Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este informe especial. Les saluda Daniel Alfonso. Más de 50 organizaciones comunitarias en Nueva York se dan cita este próximo sábado 29 de agosto para marchar en apoyo a la reforma de salud que tanto ha causado controversia en todo el país. Mientras conservadores miran con lupa el plan que propone dar seguro de salud universal a más de 40 millones de estadounidenses, miembros de importantes coaliciones en Nueva York se toman las calles de la Gran Manzana para darle su apoyo. Pero para conocer qué motiva estas organizaciones a salir adelante con esta reforma de salud del presidente Obama, nos conectamos con la señora Zuleika Cabrera, directora del Instituto para los puertorriqueños hispanos en la tercera edad directamente desde la ciudad de Nueva York. Adelante señora Cabrera, ¿por qué se motivan ustedes este sábado a salir a las calles y a luchar y a abogar por esta reforma tan necesaria? Cuénteme. Por los efectos del plan, creemos que un sistema de salud bajo el control del gobierno federal facilitar el acceso a los servicios de salud de nuestra población hispana y a la minoría. Señora Cabrera, si usted tuviera que mencionar cuáles son los obstáculos que se le presenta a la población hispana para acceder a los servicios de salud ahí en el área de Nueva York, ¿cuáles serían? Bueno, como en todo, lenguaje, el acceso a los servicios no están, las barreras al asesorar el sistema de salud. Por lo tanto, en términos de falta de normas claras y transparentes y también cuando hay traducciones y también cuando las personas no son documentadas, ¿cómo es que van a asesorar el servicio? Y por último, señora Cabrera, ¿cómo se van a organizar ustedes en Times Square? ¿Cuántas personas esperan que asistan a esta gran marcha por la reforma de salud? Yo creo que ahora mismo tenemos como 70 organizaciones. Ya para el sábado se van a ver 100 organizaciones y yo creo que van a ver más de 5 millones, más de 5 mil personas. Bueno, pues muchísima suerte, señora Cabrera. La opción, la importancia es que el beneficio de salud público, la opción de beneficio público de salud es tan importante y toda comunidad tiene que salir porque la unidad, ahora es mejor, la unidad es más importante y es importante decirle a todo el mundo que el gobierno tiene un derecho para toda su gente. Gracias, señora Cabrera, por esas palabras y esperamos que les vaya muy bien este sábado. Y bueno, la marcha que partirá después del mediodía es del sector de Times Square en Manhattan, contará con miembros del grupo neoyorquinos por un acceso a cobertura de salud, Metro New York Healthcare for All y también la Comisión de Salud Pública del Estado de Nueva York. Usted manténgase informado con las noticias del mundo y Estados Unidos siempre visitando nuestra página web, ahí la tiene usted en pantalla, hitn.tv. Nos vemos en el próximo informe especial. Muchas gracias.